Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Por acá nosotros seguimos disfrutando de los viernes de Tentaciones en discoteca Altavar y vamos a preguntarle a la gente que les pareció la noche de Bombástica, acompáñenme Por acá la pregunta es sencilla, ¿qué tal la pasaste? Viernes de Bombástica en Altavar y te espero que más te gustó En Altavar siempre se me pasa increíble Lo que más me gustó obviamente fue bailar Excelente, me encantó Kingston Truth Si no vienen para acá, están en vano La vaina está doble, triplemente hot Bueno, me encantó, la música estuvo buenísima y bueno, espero que se repita más seguido La verdad, súper, súper bien En fin, todos me gustaron yo de hoy, todos Buena música, buen ambiente, buenas yales, buen meneo ¿Qué se espera? Y más 23 en la casa Gente, de más 23 y de esta manera hemos llegado a la parte final de este reportaje Espero que lo haya gustado y que lo hayan disfrutado Hoy se partimos con un par de 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!